Música Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Alberto Pinillos en esta edición de hoy viernes 29 de septiembre, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. Hoy empezamos el programa con una entrevista para conocer las fortalezas que viene implementando la biblioteca de la Universidad Privada Antrimonio Borrego, porque es importante que la biblioteca sea un ente estratégico en la formación académica de los futuros profesionales. Nos acompaña el día de hoy la jefa de biblioteca del UPAO, Bania Namuche. ¿Cómo está Bania Namuche? Bienvenida a UPAO Noticias, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Alberto? Antes que nada agradecida por la invitación del día de hoy, poder estar aquí con todo el público de la UPAO y contarles un poquito de qué se trata nuestra biblioteca. Muy bien, ¿por qué es tan importante para la formación académica de excelencia que persigue la UPAO como institución académica, valga la redundancia, el tener un sistema de biblioteca, una biblioteca con altos estándares de calidad? ¿Cómo suma esto en su formación académica? Bueno, nuestra biblioteca que está innovándose sobre todo y ofreciendo a nuestro público para cumplir con estos estándares de calidad son, obviamente, nuestros servicios de calidad. Y déjame contarte un poquito de qué servicios tenemos actualmente para todos ustedes. Nuestra comunidad de la universidad pues tenemos el servicio de consulta en sala, también el préstamo a domicilio, el préstamo también del material de referencia, la sala de tesis y un servicio que es muy solicitado por ustedes, te cuento Alberto, que son los cubículos grupales que está a full. Pero también tenemos nuestra biblioteca virtual que está con muchas bases de datos especializadas para toda nuestra comunidad, para los diferentes programas académicos que tenemos y también tenemos nuestro repositorio institucional. Todos ellos están adecuándose para cumplir con nuestros criterios que, obviamente, es una normativa que tenemos que cumplir y también vamos más allá en el sentido de que estamos tratando ya de llevar la biblioteca como un centro de información justamente porque estamos ofreciendo un cúmulo de servicios que ustedes van a necesitar definitivamente durante su formación académica profesional. De acuerdo. Hay, obviamente, estándares de cumplir en este proceso de la mejora continua de la educación superior universitaria y de acuerdo a eso nosotros como biblioteca estamos dentro de esos rangos, tenemos una de las bibliotecas más modernas del norte del país. ¿Qué ventajas competitivas tiene esa biblioteca respecto a otras que existen en el sistema universitario? Bueno, una de ellas te puedo contar, Alberto, que es la infraestructura. La infraestructura que tiene nuestra biblioteca es amplia y cada nivel tiene un servicio respectivo. Eso sería una gran ventaja. Y también contamos con nuestro repositorio. Déjame contarte, Alberto, que nuestro repositorio, en su última evaluación, repositorio de tesis, ha tenido una calificación muy alta, ha tenido un 97% de porcentaje. Eso indica que nuestro repositorio actualmente está cumpliendo con toda la normativa y eso va a incidir, obviamente, en lo que es el tema de la acreditación, que estamos ya a puertas de ello para los próximos años. Cuando hablamos de estas condiciones que logra el repositorio, que adquiere, básicamente, ¿por qué indicadores son? ¿Por qué hemos mejorado la calidad del repositorio? Bueno, hemos mejorado porque estamos cumpliendo toda la normativa de SUNEDU, porque estamos llenando adecuadamente los metadatos. Estos consisten en poder recuperar adecuadamente también la información de lo que contamos en nuestro repositorio de tesis. De acuerdo. Ahora, siempre en esa política que tiene la universidad de mejora continua, ¿qué proyectos a mediano o largo plazo está diseñando la biblioteca para darle un mejor servicio de calidad al estudiante de pregrado y también de posgrado? Claro que sí, Alberto. Te cuento. Nosotros estamos apuntando hacia los servicios de calidad. Eso quiere decir que ahora nuestros servicios van a estar orientados a tener personalización con nuestros usuarios. Y para eso estamos nosotros ya a punto de implementar el servicio del bibliotecario referencista, en la cual nuestros usuarios van a poder no solamente ir a los servicios, sino que también se les va a brindar, vamos a decir, como inducciones para que ellos puedan encontrar la información precisa para que puedan, obviamente, absorber alguna necesidad informativa o académica que tienen ustedes. Bien. Finalmente, sabemos que también una de las fortalezas que tiene la biblioteca es de que cuenta con espacios amplios, modernos, ventilados, para también desarrollar trabajos en equipo. ¿Cómo se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo estos espacios para que el alumno pueda también desarrollar trabajos grupales? Claro. Las habilidades comunicativas, ¿no? Las habilidades sociales que todo joven necesita actualmente. Por eso contamos con este servicio de los cubículos grupales para que justamente los alumnos puedan realizar sus trabajos en grupo. Y hoy en día es uno de los servicios que tiene alta demanda. Y bueno, en algún momento tendríamos que, obviamente, tener más cubículos para atender a esa demanda. Pero ahí también contamos con un espacio, obviamente, amplio para que estén en grupo máximo de ocho integrantes. Tienen una pizarra, tienen una mesa, unas sillas para todo el grupo. Y plumones para que ellos puedan compartir, justamente, esta información que puede ser ejercicios, propuestas, etcétera. Bien. Finalmente, ¿cómo vamos en el aspecto de la bibliografía? Sabemos que también los docentes necesitan actualizarse y los alumnos también en la adquisición de nuevas publicaciones. Hay, obviamente, una demanda también significativa respecto a últimas publicaciones en la biblioteca. Así es, Alberto. También se complementa todos los servicios con la colección. Estamos trabajando también para actualizarla. Vamos a realizar compras, obviamente, para el siguiente semestre. Y todas esas adquisiciones, no solamente, te cuento, Alberto, va a ser en físico, sino que también tenemos nuestra biblioteca virtual, con los e-bus electrónicos, con las bases de datos. Y todo ello tiene que ajustarse, obviamente, de acuerdo a las necesidades de los programas académicos. Y estamos trabajando en ello. Muy bien. Muchas gracias a la jefa de biblioteca, Bania Namuche, por darnos esta amplia información de los servicios que ofrece la biblioteca de la universidad y que esto, pues, contribuye a mejorar la calidad, la formación de los futuros profesionales. Muy amable, Bania Namuche. Muchas gracias por su participación. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Un Pavo Noticias.